Porque un régimen que se ha popularizado en los últimos tiempos es la dieta hipocalórica. Si bien es cierto, es una excelente alternativa para perder peso, pero es una especialista de nutrición quien debe recomendarla y por supuesto darle el seguimiento necesario. Esta mañana me acompaña la licenciada Melisa Carles, ella es nutricionista, quien nos hablará todo acerca de la dieta hipocalórica, sus ventajas y también sus desventajas, como todo tiene en la vida ventaja y desventajas. Bienvenida licenciada en Exoticias. Hola Cati, un gusto estar de nuevo aquí. Licenciada, ¿en qué consiste la dieta hipocalórica específicamente? Bueno, la dieta hipocalórica son, así como dijiste, son las dietas que se usan para bajar de peso. Son dietas que se usan menos calorías de las que en verdad estás gastando, o sea que obviamente hay un número negativo, o sea que vas a tener una pérdida de peso. Pero estas dietas obviamente tienen que llegar hasta cierto punto, cuando son extremadamente hipocalóricas es cuando hay un riesgo para la salud. Había escuchado que pueden comenzar desde 800 o 900 calorías hasta 1200 calorías. Exacto, cuando bajan de 1200, o sea, huye, ya es bien rejuso para la salud, aunque 1200 también es bien poco, y en lo personal mando 1200 por ejemplo si es una persona muy pequeña, o sea muy pequeña y que ya tenga una edad avanzada, que ya su metabolismo sea un poco más bajo, pero se recomienda que hasta ese punto es donde se podría llegar realmente. O sea que no todas las personas son candidatas a utilizar dietas hipocalóricas, porque muchas veces escuchamos a una amiga que te recomienda, un familiar que te recomienda, mira esta dieta que tiene muy pocas calorías y te va a ayudar a adelgazar en dos semanas, por ejemplo. Exacto, bueno, cada persona necesita una cantidad de calorías diferentes, así que hay que saber la procedencia de esa dieta, de donde la sacaste, si la sacaste de internet, segurísimo no es para ti, si la sacaste de tu amiga tampoco es para ti, y tener en cuenta mucho la cantidad de calorías que estamos consumiendo. ¿Cuáles son algunas ventajas y también ventajas y desventajas de la dieta hipocalórica? Porque estaba leyendo que la dieta hipocalórica no puede ser tampoco dada por muchísimo tiempo. Ok, bueno, la ventaja es que pierdes peso, la desventaja es que cuando son menos calorías de las que realmente necesitas, puedes hacer daño a tu metabolismo y a tu salud que son irreversibles, por ejemplo, puedes enlentecer tu metabolismo ya que el cerebro es mucho más perezoso, muchas personas también llegan a mi consulta diciendo, como muy poquito y no bajo de peso, sigo siendo gordito, no sé, no puedo bajar, muchas veces el cuerpo tiende a acumular esa grasa, como método de defensa, como sabe que no le vas a dar, él tiene que guardar, ok. ¿Esta dieta puede tener algunas contraindicaciones o también efectos secundarios en algunas personas o no las tiene? Sí, claro. Bueno, además de lo que mencioné, también causa el efecto yo-yo, que la persona baja de peso y luego sube, puede subir hasta el doble. Obviamente puede tener deficiencias de minerales, deficiencias de nutrientes que quizás en el momento no lo vemos, pero después vemos que se nos está cayendo el cabello, tenemos la piel reseca, la persona empieza a sufrir, por ejemplo, bueno, cuando se anda, hay personas que, por ejemplo, te quitan por completo los carbohidratos, pasa, por ejemplo, que se sube el colesterol en sangre, se sube el ácido úrico, también causa hipoglicemias que son bajas de azúcar en sangre, dolores de cabeza, hasta desmayos puede causar. Licenciada, pero esto usualmente puede pasar cuando agarramos esta dieta por internet o porque una amiga nos la recomendó o un familiar, porque si es con un nutricionista esto no debe ocurrir. No debe ocurrir exactamente, no debe ocurrir si es con un nutricionista idóneo, siempre saber quién te está dando una dieta, pregúntale si es nutricionista, pregúntale dónde estudió, pregúntale si es idóneo, o sea, siempre como que investiga un poco más para saber si esa dieta realmente te va a funcionar y es especial para ti. ¿Qué pasa con los que son batidos de proteínas? ¿Qué es para poder suplantar el desayuno, el almuerzo o la cena? Porque eso lo estamos viendo en la actualidad, que te recomiendan estos batidos y te dicen, esto puede reemplazar una de las comidas, no te preocupes. Tómalo y te va a ayudar también cuando vas a hacer ejercicio físico, también tómate este batido a base de proteínas. Ok, este es un tema bastante delicado, pero por supuesto que hay batidos que sí funcionan y hay batidos que no funcionan. Para todo tipo de batidos tienes que tener algún especialista que te diga si es para ti, esto no es para ti. Hay batidos, por ejemplo, que si te suplantan dos comidas, olvídate, o sea, ya estás teniendo seguramente una dieta muy hipocalórica para ti. Casi siempre están muy llenos de químicos. Entonces, cuando vamos a, por ejemplo, sí se puede suplantar una comida, pero bajo un especialista que te diga, por ejemplo, esta proteína, ok, pero entonces agrégale fruta, agrégale, por ejemplo, un poquito de nueces, como que para complementar lo que le falta. No son estas personas que toman estos cursos y entonces, bueno, piensa que lo pueden recomendar. Tiene que ser entonces una persona idónea en el tema y pueda recomendarte una buena dieta. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Melissa Carles, por habernos acompañado esta mañana y hablarnos sobre la dieta hipocalórica, sus ventajas y desventajas. Gracias por habernos acompañado.